Bendiciones para todos los que vean este video. Mis hermanos, amigos, compañeros, aquí les dejo este video lo que se vivió ayer en un campamento de juveniles. Dice, unido por un propósito, mis hermanos, tuvo una gran bendición que se vivió en este campamento. No se apagará el fuego en el altar. No se apagará el fuego en el altar. No se apagará el fuego en el altar. Ahora dice, a cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré. Porque buscaré de todo mi corazón. Pueblo, el fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Pueblo, no se apagará. A cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré. Porque buscaré de todo mi corazón. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré. Porque buscaré de todo mi corazón. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré. Porque buscaré de todo mi corazón. Díelo fuerte. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré. Porque buscaré de todo mi corazón. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. cuandoicherás a tu rostro no se apagará. lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón, cada mañana llevaré a la leña a tu altar oh Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para mí, cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón, mi corazón el fuego en el altar no se apagará, el fuego en el altar no se apagará cada mañana llevaré la leña a tu altar oh Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para ti cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón, mi corazón cada mañana llevaré la leña a tu altar oh Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para ti cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón el fuego en el altar no se apagará, el fuego en el altar no se apagará, que se oliga, no, no, no cada mañana llevaré la leña a tu altar oh Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para ti cada mañana llevaré la leña a tu altar oh Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para ti cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón cada mañana llevaré la leña a tu altar oh Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para ti cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón Señor 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 llevaremos esa leña todas las mañanas buscaremos tu rostro Señor con todo nuestro corazón Aleluya Señor dale fuerte el aplauso Aleluya ¡Amen! Rey l Organizó ¡Volvido!